Añadme, oye, túrname, soy la cabana Soy mi vea, explique, no me lo quiero Y en el lado de tuyo, oye, melo correcto Mi vida, mi destino y mucho más Por sentimiento y también por necesidad Es lo que hace mi camino al andar Mi pensar, mi sentir, mi universidad Mi defensa, también mi ofensiva Mi flow de arriba, son expansivas las letras mías Con la fe y perseverancia del Mesía Pa' no derrumbarme, y hace esto todos los días No discuto, no confronto, en el juego de esta vaina yo rompo La cultura no corrompo, yo soy puro de raíz y de tronco Luchador como el bronco, en esto meto lo mío y no ronco Y monstruo, al que se cruce lo destrozo No hay compasión ni clemencia tampoco Tonto comprende que esto es lo de nosotros Nosotros, vosotros, ellos que saben de esto Ustedes babosos, tú, él y los otros Hagan lo que quieran cuando quieran y cuidado con nosotros Poco simpático, estilo psicótico, flow narcótico Poco dolor como un cólico Te pongo a tambalear como un alcohólico Enemigo irónico, odiador, cuento patético De mi gente el futuro, eso es lógico Definitivo, animales, parso lógico En su circo se dan la vuelta y dan lo suyo De envidioso soy verdugo Sanguinaria la forma en que torturo, podrás crudo Desconocen el método al que acudo En mi izquierda tengo otra espada Con un escudo, hundo Cadáveres de falso cuando pismo en mi mundo No hay espacio, toma tu rumbo Te fundo por segundo, seguro Como el hierro en el fuego te fundo Lo correcto